La Semana Santa llegó a su fin, pero sus tradiciones se encuentran más vivas que nunca, como fue durante la quema de Judas. En los barrios, el corazón de la capital procuró demostrarse que el bien venció al mal. De boca en boca, se ha comentado que la quema de Judas surgió en México en un periodo pensado en la evangelización de la población indígena. Representaba el triunfo del bien motivo, porque la figura empleada comúnmente era un diablo. Sin embargo, conforme pasaron los años, se optó por utilizar réplicas de políticos, artistas o personajes populares. En el barrio de San Sebastián, familias enteras se reunieron y organizaron un verdadero festejo, en el que hasta podría decirse que Juan Gabriel estuvo presente. Historiadores relacionan la quema de Judas con las fallas de Valencia, una costumbre de origen turco, pero impulsada en la península ibérica, que posteriormente llegó a México. Se buscó la forma de representar a Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por unas monedas. Los organizadores colgaron premios en la cuerda donde estaba su chamuco y la gente no perdía oportunidad de jugar con espuma o aventar harina. Entre todos se ponían de acuerdo para mantenerse a distancia del Judas, que contenía pirotecnia. Hay otras versiones acerca de que la tradición realmente inició como una parodia de las ejecuciones realizadas por el santo oficio de la Inquisición. En Plaza del Carmen este fin de semana se reunieron miles para presenciar la quema. Personas de todas las edades esperaban el espectáculo bajo la supervisión de autoridades y cuerpos de rescate que querían evitar incidentes. Los judas, quienes dominan la cartonería, los artesanos, son aquellos que elaboran los judas que adornan con intensos colores. Habitantes y turistas disfrutaron el acto. Uno a uno de los judas se consumieron y al término los asistentes disfrutaron de una noche con el cielo iluminado. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.